Finalizando el año 2024, la gobernación del departamento de Riseralda, en opinión de muchas personas que hemos auscultado y les hemos preguntado su opinión sobre este mandato de Juan Diego Patiño Ochoa, sienten que hay vapor en la administración y en la gobernación del departamento. Seguramente algunas voces aisladas, que es lo que hemos sentido hasta ahora, hay críticas, seguramente no de fondo, pero hay aspectos de prospectiva que quisiéramos ventilar primero con el gobernador antes de hacer un balance de este primer año de ejecuciones en su gobierno, en su mandato. Agradecemos al gobernador Juan Diego Patiño que nos acepte esta invitación aquí en la sala de juntas de la gobernación del departamento de Riseralda. Gobernador, muchas gracias, lo vengo persiguiendo a usted, casi que le pongo el bloque de búsqueda, mejor dicho de serio. Luis, muchas gracias a usted por la invitación y nos da que encantado de estar con usted en esta entrevista. Muy amable, gobernador. Mire, yo le había advertido a usted que primero que todo quisiéramos tocar unos aspectos que son de mucha actualidad. Ese acto legislativo que se está discutiendo en el Congreso de la República, que parece se va a venir por boca y nariz inevitablemente, si usted fuera congresista, ¿aprobaría ese acto legislativo que reforma la Ley General de Participaciones y le da mayor fortaleza presupuestal y de inversiones y más autonomía territorial a departamentos como el de Riseralda? Bueno, Luis, lo primero que hay que decir es que desde el 91 en la Constitución así quedó estipulado, en un giro del 45% para las regiones, donde adicionalmente la independencia política, la independencia regional se ha venido cumpliendo, esa posibilidad de elegir gobernadores y alcaldes en las regiones, esa oportunidad, digamos, política de dimensionar 32 departamentos en el país. Pero lo que ha venido pasando gobierno tras gobierno después de esa Constitución ha sido que se ha venido disminuyendo el giro del SGP, del Sistema General de Participaciones, y se le ha venido aumentando la carga de programas a las regiones. Le voy a poner un ejemplo, Luis, hoy nosotros tenemos un PAE del 80%, que es el programa de alimentación escolar, 80% que cubre 33.100 raciones diarias. Inclusive este año lo aumentamos, estábamos por debajo de la media nacional, estamos en 27.000 raciones y a través de una gestión que realizamos con Alimentos para Aprender y un presupuesto que colocamos desde el departamento, aumentamos a 33.100 raciones. De 27 a 33.000. Este es un proyecto importante adicionalmente porque impacta en la seguridad alimentaria de los niños de los 12 municipios no certificados, Luis. Y ese programa estaba a cargo de la Nación, 100%. Hoy vemos cómo al pasar de los años se ha venido descargando la Nación en los territorios. Y el giro del SGP alcanza para un porcentaje mínimo del programa de alimentación escolar. Entonces, ¿qué estamos reclamando hoy? Y para contestar su pregunta, las regiones, y creo que los congresistas son de las regiones. Senadores y representantes a la Cámara deben defender la posibilidad y la oportunidad de una autonomía fiscal y una posibilidad real de impactar con presupuestos. Así los senadores, discúlpenme el paréntesis, sean de circunstancia nacional, pertenecen a una región. Pero usted sabe, Luis, que no hay un solo senador en Colombia que saque los votos en los 32 departamentos. No, no, la base electoral de ellos... Aquí tenemos que hablar, son regionales. Sí, señor. Estamos estrechamente relacionados en lo que un senador saca en los territorios versus con lo que él tiene que votar, que obviamente es una circunscripción nacional, puede buscar los votos en los 32 departamentos. Pero no nos echemos mentiras, somos de regiones. Y el país se construye desde las regiones. Ahora, nosotros estamos reclamando como gobernadores desde la Federación Nacional de Departamentos la oportunidad real de que ese giro aumente para las regiones. Y asimismo, pues obviamente se aumenten las posibilidades de ejecutar los presupuestos importantes, los planes de desarrollo regionales, los proyectos regionales, Luis, para nosotros poder impactar. El lunes 2 de diciembre hay un debate en Cámara de representantes. Ya estamos en la última instancia de este proyecto o este acto legislativo para convertirse en ley de la República. Y esto tendrá un periodo de transición para aumentar este porcentaje año a año. Estamos pendientes de cómo quedan los últimos procesos en el debate en Cámara, pero el planteamiento es que para el 2026 se empiece a aumentar el giro de manera paulatina durante 10 años para las regiones. Esto va a beneficiar los próximos gobernantes de todos los departamentos, ya que van a encontrar un SGP mucho más robusto, con posibilidades, digamos, de impactar en esos proyectos, en esos programas y adicionalmente de retirar los recursos que hoy se están usando, por ejemplo, para el PAE. En el caso de Risaralda usamos varias fuentes de financiación, regalías, el CGP y recursos propios. Entonces, cuando esos recursos del SGP aumenten, seguramente los propios y los programas de regalías serán usados para otros programas de desarrollo en la región, es lo que nos permitirá tener mayor autonomía fiscal y mejor desempeño para el desarrollo de una región como Risaralda. Ahí hay una respuesta tácita del gobernador Juan Diego Patiño. La pregunta era de si usted fuera congresista, daría aprobación a ese acto legislativo que reforma la ley general de participación desde los departamentos y tácitamente ha dicho que sí, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que usted no es congresista. No, soy congresista. Pero han trabajado, pero han trabajado muy fuerte desde lo que me quiso decir o lo que nos quiso manifestar, han trabajado muy fuerte desde... Desde la Federación de Departamentos. De la cual usted es vicepresidente. Totalmente de acuerdo. Y hemos tenido la participación en el Congreso de la República, inclusive con los presidentes de las comisiones presupuestales, con el presidente del Senado, articulando y generando un clima para que estos proyectos de ley funcionen. Este y otros que benefician la región. Por ejemplo, el tema de los vapeadores es un tema de actualidad. Es un tema que, para que la gente conozca, el tabaco es un impuesto importante para el departamento o para los departamentos y ha venido disminuyendo muchísimo en el aumento del consumo de los vapeadores. Y esto que estamos solicitando a través de este proyecto, en últimas y en palabras castellanas o cristianas, es que este tenga un impuesto que vaya al departamento y que pueda impactar en los procesos deportivos y de salud de los departamentos. Ya. Gobernador, tengo que cumplir una pausa para cumplir un compromiso comercial, pero a lo que usted acaba de manifestar, porque es un tema de muchísima actualidad y depende de esa aprobación de ese acto legislativo que Risaralda en un futuro, yo creo que un futuro para adelante, inclusive a usted le va a tocar muy poquitico como gobernante, el beneficio de ese acto legislativo. El desarrollo integral del departamento de Risaralda, que entre más presupuesto tenga mayor capacidad habrá de hacer inversiones en obras sociales y de infraestructura, por ejemplo. Pero le voy a dejar esta pregunta para después de la pausa. Es que hay tres aspectos, gobernador, no digamos que conspiran contra ese acto legislativo, pero sí que son muy sensibles, que son, uno, un aspecto es el de unas entidades que habría que suprimir para hacer el ajuste en el gobierno nacional. Se suprimirían algunas entidades de carácter nacional, ¿cierto? Algunas no, por ejemplo, la DIA no la pueden suprimir porque es por donde viene la vía de los impuestos. Ese es un tema. El otro tema es el de la ley, el de la ley de competencias, porque usted mismo lo ha dicho. El gobierno nacional ha venido descargando algunas responsabilidades en los departamentos y en los municipios, pero si le va a trasladar recursos, más transferencias, tienen que definir cuáles son las competencias de los municipios y los departamentos. Y el otro es, el más delicado de todos, el que siempre alegan los del partido de los economistas, como se ha dado en llamar, el del equilibrio fiscal. Después de esta pausa, gobernador, por favor. Somos energía de pena. Es por la gente de nuestra región. Somos energía de peregría. Tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Si eres afiliado con Familiar Risaralda en categoría A y B, recuerda que tienes los siguientes beneficios. Ingreso 100% subsidiado el día de tu cumpleaños. Ingreso 100% subsidiado una vez al año con tu núcleo familiar. Subsidio en alimentación. E ingreso 2x1 los martes y jueves. Es hora de tener una tarde llena de diversión. Arranquemos por la parte final del equilibrio fiscal. Bueno, no se puede romper la regla fiscal. Entendemos este proceso. Segundo, usted hablaba de mayor giro, mayor responsabilidad. Pero estamos de acuerdo de que el Gobierno Nacional ha venido generando mayor responsabilidad de hace muchos años con los territorios y no ha equilibrado. Menos giro. Entonces, tenemos que esperar a que equilibren el giro y ahí sí mirar cuál va a ser la responsabilidad en adelante en los territorios. Usted lo dijo, a mí no me toca prácticamente sino un año de este proceso de ser aprobada como está esta reforma. Porque es de transición. Pero Luis, esto es para que miremos adelante los futuros mandatarios del departamento, cómo pueden generar mejores inversiones y cómo pueden mejorar las condiciones de vida del departamento de Risaralda. En últimas, pues esto lo disfrutarán los próximos gobernantes y cuando digo lo disfrutarán es en el presupuesto para poder invertir en programas sociales, de desarrollo económico, de desarrollo turístico, de infraestructura, tantas cosas que requiere el departamento de Risaralda. Hablando solamente de Risaralda. Y lo primero que usted preguntó, Luis, yo creo que hay entidades que se deben suprimir. Sí, señor. Y esto está muy claro. ¿Cuáles serían? Revise usted cuál es la ejecución, por ejemplo, del Ministerio de la Igualdad. Ejecución presupuestal hoy a diciembre. Entonces, cuando entendamos que hay entidades que tienen unos presupuestos robustos o medianos o pequeños, cualquiera sea, pero no tienen ejecución, pues venga, eso no está haciendo ningún impacto para la sociedad en el país. Entonces, yo creo que sí hay oportunidades para revisar realmente de dónde puede ser financiado este proceso. Adicionalmente, estamos hablando de que estamos construyendo el país desde las regiones, Luis. Aquí estamos quitando una dependencia del gobierno nacional en temas fundamentales, como, por ejemplo, las vías. Aquí estamos quitando dependencia en temas fundamentales, como, por ejemplo, nosotros tenemos apuestas que hoy estamos expectantes de ser financiadas por el gobierno nacional, como el Hospital de Alta Complejidad, Luis. Entonces, de esta manera es que yo puedo decirle a la gente, no solamente estamos esperando expectantes a que haya un presidente o una presidenta que haga giros a su antojo político o al cumplimiento de algunos compromisos o por regiones, como ella quiera o él quiera generarlo, sino que desde las regiones nosotros tenemos que trazar, y por eso es importante hablar de los proyectos y programas de perspectiva. Hoy Rizalanda tiene una perspectiva 2032 y en el gobierno nuestro queremos de verdad impactar y tener una perspectiva departamental al 2050. Obviamente que esto tiene unos cambios, tiene unos ajustes gobierno tras gobierno, pero realmente la invitación es a que los mandatarios entendamos que los proyectos no son ni de Juan, ni de Pedro, ni de Jacinto, son proyectos regionales que en últimas hay que sacarlos adelante. Y si nosotros logramos que la clase dirigente de un territorio como Rizalanda entienda los procesos de perspectiva y no trunque la posibilidad del desarrollo o no le ponga un palo en la rueda para que hablemos en palabras más normales, pues hombre, yo creo que es un departamento que va a ser altamente competitivo y un destino muy interesante para las empresas, para vivir, para nosotros poder desarrollar procesos importantes. Por eso digo, no me interesa si es ya o si es en dos años que empiezan a aumentar los giros. En últimas, es que cumplan a las regiones como nación y que puedan impactar desde las regiones para el desarrollo del país. Ahí quiero ir yo, gobernador Juan Diego Patiño. A usted personalmente como gobernador en el ejercicio, en la ejecución de su mandato, ¿Usted siente que es afectado por la falta, por la precariedad de esa autonomía territorial? Luis, completamente. Le voy a decir una cosa. A la fecha hay un proceso que todavía no se ha cumplido el CGP y es el giro del PAE. Y si no gira la nación, pues ¿a quién le toca afectar la caja? Al departamento. Y a los niños. No, no vamos a dejar que a los niños les falte el PAE. Es más, estamos entregando en este momento PAE más en Pueblo Rico, más de mil raciones a los niños de Pueblo Rico que ya quedan sin jornadas. Y nada de plata del gobierno nacional. Nada de plata del gobierno nacional. Y seguramente se va para cuentas por cobrar para el próximo año. Pero el departamento tendrá que afectar la caja y tendrá que tener la capacidad y la resiliencia de salir adelante de estos procesos tan graves para, pues en este caso, los niños del departamento de Rizaralda. Y aleatoriamente algo que no es percibido por la opinión pública. Y yo he venido varias veces a preguntar por el gobernador y si no está en Bogotá, poniendo la ponchera o qué. Claro, Luis, este primer año y todos los años de gobierno. ¿Cuántas veces se ha ido a Bogotá este año? Luis, yo creo que le puedo decir a la gente que por lo menos tres veces al mes o cuatro veces al mes. ¿En serio? Luis, le voy a decir algo. Logramos en seis meses sacar adelante lo que llevaba dos años trabado en el gobierno nacional, que es el proyecto más importante de la región. Un proyecto de más de 600 mil millones de pesos. Y esto no se consigue estando aquí en la oficina, en el despacho. Esto se consigue en Bogotá, tocando puertas, mostrando la necesidad de la región y mostrando la realidad. Y ojo, Luis, que hay un compromiso por parte del gobierno departamental para que el proyecto salga adelante. Es que si usted no va con un proyecto, sino con ideas o con sueños, no le dan nada. Aquí hay que tocar las puertas con proyectos, con procesos que realmente beneficien a la comunidad y generar persistencia. Porque si aquí es de ir una vez cada año a Bogotá, Rizalda se queda por fuera de la ponchera. Y eso le pasa a algunos gobernantes, que no tienen ninguna relación o no tienen afinidad, no tienen empatía con el gobierno nacional o con los ministerios. Más que afinidad política, Luis, yo quiero decir es que nosotros tenemos que aprovechar que este gobierno nacional, como nosotros, tiene un plan de desarrollo que desarrollar, valga la redundancia. Tiene que cumplir. Y aquí están los proyectos que tenemos ya listos, pues hombre, vamos a desentrabar esos proyectos en los distintos ministerios para que esto sea una realidad. Tanto para que el gobierno nacional le cumpla a la gente, como para que nosotros podamos sacar y hacer una realidad de estos proyectos. Entonces, Luis, esto no es estar detrás de un escritorio. Creo que Bogotá es importante en cualquier tipo de gobierno, de izquierda, derecha, de centro. Es importante que los gobernantes entendamos que hay que ir a Bogotá, que hay que tocar las puertas, porque realmente, así como están las cosas, sin ser aprobada la ley del SGP, sin tener mayores reglas, recursos, en el recaudo de los impuestos del departamento, no podemos hacer más. Hay un aspecto importante que la opinión pública lo entiende con claridad, porque este es un país muy político y politiquero. Pero yo sí quisiera plantear un tema después de esta pausa con usted, señor gobernador, el tema del bloque parlamentario de Risaralda. Y es por una razón muy sencilla, gobernador. Nosotros somos uno de los departamentos de mayor fragilidad, de peso específico en el Congreso de la República. No somos ni la Costa, ni Antioquia, ni Valle del Cauca, que tienen mucho músculo en el Congreso. Y el mal llamado bloque parlamentario, Colombia no tiene un régimen parlamentario, un régimen congresional, pero así se le llama bloque parlamentario, ha estado reuniéndose con usted y con el alcalde, y con los alcaldes, y con el empresariado, y con la institucionalidad de Risaralda. Este año ha sido, parece, muy productivo en ese sentido. Yo sí quisiera que en este contexto que estamos hablando de nuestro departamento de Risaralda, en relación con la reforma territorial que se está planteando desde el punto de vista del presupuesto y de la Ley General de Participaciones, qué ayuda, qué apoyo, sinceramente, que nos cuente cómo ha sido el respaldo del bloque parlamentario de Risaralda después de esta pausa. Amigo comerciante, si usted tiene alguna duda de la distribución de licor y cigarrillo, aquí en la Dirección de Fiscalización estamos para apoyarte. La Dirección de Fiscalización está ubicada en el cuarto piso de la Gobernación de Risaralda. Un equipo humano y con conocimiento está para apoyarte. Primero genera una invitación a la gente. Nosotros hemos realizado tres bloques parlamentarios con Sociedad de Mejoras, invitando a los congresistas del departamento de Risaralda, con las alcaldías de Pereira, La Virginia, dos quebradas y obviamente el del gobierno departamental. Dos de esas reuniones han sido en este despacho y realmente tengo que decir, no sé cómo se vaya a surtir la votación en el tema de la reforma del SGP. Realmente quiero ser honesto. Pero adicionalmente aquí se tocan temas relevantes para los procesos que se vienen para el territorio. La invitación y la respuesta de Luis, yo quiero que osculten cuáles son los congresistas que realmente vienen y se preocupan por cómo va Risaralda, cómo va Pereira, cómo va la Virginia, cómo van los quebradas, cómo van los territorios y cuáles son las necesidades que nosotros como gobernantes hoy tenemos para ser llevadas a tocar ante un gobierno nacional. La participación ha sido más bien poca. Yo quiero ser realista y enfático. Lo he dicho delante del bloque parlamentario. Es una lástima que no tengamos cohesión en los procesos de desarrollo para el departamento y que solamente porque no me gusta el gobierno de X o Y no voy a las reuniones de X o Y. Y aquí no me voy a detener a dar nombres, pero realmente, Luis, no hay cohesión en el bloque parlamentario. Hoy yo lo puedo decir tranquilamente en este sentido del respaldo de algunos de los parlamentarios que han sido obviamente infaltables a las reuniones del bloque que adicionalmente se reúnen de manera constante conmigo para revisar procesos y de las tareas que nos quedan en el bloque parlamentario. Porque, Luis, aquí quedan tareas tanto para los gobernantes como para los parlamentarios de Risaralda. Tareas que se vienen desarrollando desde el principio del año que estamos inmersos en estos procesos del bloque parlamentario. Pero no, Luis, la respuesta es aquí no hay cohesión en el bloque parlamentario. Aquí cada quien gira como rueda suelta. Entiendo yo que hay varios senadores de la región, hay cuatro parlamentarios, cuatro representantes a la Cámara de Risaralda, pero realmente el acompañamiento ha sido muy poco como bloque. Digo, adicionalmente, sí hemos tenido acompañamiento de algunos de los parlamentarios indiscutiblemente, constantemente en la consecución de agenda en Bogotá, en llevar los proyectos, en tocar los distintos ministros, viceministros, una agenda importante. Y a través de las comisiones, sobre todo en Cámara, hemos sentido ese acompañamiento en las citaciones que se han generado para impulsar proyectos en el departamento de Risaralda. Y en ese sentido, gobernador, para la gestión de un gobernante, llámese Juan Diego Patiño, Chucho Pérez o Periquita de los Palotes, Margarita, lo que quiera, ¿cierto? ¿Es más complicado si usted no tiene, si un gobernante no tiene el respaldo de su clase parlamentaria? Pues claro, Luis, yo pienso que hay regiones en el país que tienen cohesionada la clase parlamentaria y que han podido sacar presupuestos y proyectos adelante de una manera de un jalado mucho más importante. Independientemente de sus dependencias políticas. Independientemente, vuelvo y repito, si X o Y gobierna y estuvo o no estuvo. Independientemente, así sean de su mismo partido, pero no comparten la corriente política. Pues hombre, Luis, yo creo que hay que poner cualquier bandera y color político. Aquí hay que hacer una cruzada en torno a los proyectos importantes del departamento de Risaralda. Y vuelvo y le reitero, le reitero, Luis, discúlpeme, yo invito a que la gente y la sociedad evalúe aquí en torno a esas tres reuniones que hemos tenido con el bloque parlamentario que salen las agendas de los gobernantes y de los parlamentarios desde las comisiones, desde la plenaria de Cámara, Senado, desde las idas a Bogotá a tocar las puertas de los distintos ministerios que vuelvo y le reitero, Luis, aquí no se trata si es de izquierda, derecha, centro, si es liberal, conservador. Aquí se trata del desarrollo de un departamento, de una ciudad como Pereira, como Dos Quebradas, de un municipio como Huática, Quinchía, Pueblo Rico. O sea, yo pienso que aquí hay que poner cualquier bandera, cualquier color y trabajar en pro. Ahora, la gente es la que tiene que juzgar, Luis, yo estoy pidiendo que hagamos cohesión desde el primero de enero. Yo dije, pasé la página el 29 de octubre a las 7 de la noche cuando me dijeron usted es gobernador de Risaralda. Indiscutiblemente eso no ha pasado para otros y creo que eso es lo que hemos visto en estas mesas de trabajo. Pero, de todas maneras, Luis, faltan tres años de gobierno donde vamos a necesitar a esos parlamentarios para el próximo año muy activos en lo que se viene en torno a los proyectos del departamento de Risaralda y yo no cierro la puerta, yo sigo con las puertas abiertas. Ese es un llamado muy importante, gobernador, pero muy complejo porque ahora que se están calentando motores para la campaña política que viene para la elección de representante a la Cámara y Senado de la República, usted se va a sentir mucho más huérfano, creo yo, no sé si me equivoco. Así debe de ser, es el deber ser de las cosas en la política, pero no es el deber ser con un departamento. Realmente, vuelvo y reitero, yo aquí no he cerrado las puertas ni las cerraré durante el gobierno. Quienes ostenten las curules de representantes a la Cámara o de la circunscripción nacional, quienes vengan a Risaralda y saquen votos para un Senado, la invitación es para que nos ayuden con nuestros proyectos, Luis. En últimas, desde ese control político, desde la posibilidad de hacer gestión en la nación, pues nosotros tenemos aquí las puertas abiertas para que nos ayuden a sacar adelante los propósitos que como departamento tenemos. Cuando usted dice puertas abiertas, ¿es también permitir que ellos participen de la administración? Estamos, estamos, Luis, abiertos a trabajar de la mano de nuestros parlamentarios. Vuelvo y le reitero, yo aquí no he cerrado las puertas para ningún parlamentario, hemos tenido las puertas abiertas para poder trabajar. Cuando se ha tocado la puerta de alguno de ellos para hacer gestión, para conseguir una cita, para lograr lo que no podemos lograr muchas veces desde la federación cuando tocamos las puertas y ellos son los que nos abren los espacios. Es que vuelvo y reitero, Luis, eso es lo que se pone aquí en las reuniones del bloque parlamentario. Así funciona. Ellos se van con las tareas, ellos cumplen las tareas y nos llaman. Gobernador, conseguimos la cita en el INVIAS, Gobernador, conseguimos la cita con la ministra de Transporte, Gobernador, estamos listos con la cita con el ministro de Salud en los proyectos que nosotros tenemos, Luis. Yo no me estoy inventando que el agua moja aquí, la invitación ha sido trabajemos en conjunto, saquemos adelante los propósitos del departamento. Quizás algunos no lo han tenido en cuenta, pero vuelvo y reitero, faltan tres años de gobierno que seguramente los necesitaremos para abrir puertas en Bogotá. El Gobernador Diego, Juan Diego Patiño Ochoa, aquí con puntos de vista del programa de Lider y de Opinión. Vamos a dar por cerrado este capítulo de los temas de interés nacional que repercuten sobre nuestra región del territorio del departamento de Oriceralda y vamos a continuación a grabar un segundo programa para tocar aquellos aspectos que están relacionados con la ejecución y las inversiones y los proyectos que el Gobernador de Rizalda tiene para el año 2025. ¿Qué hizo en el 24 y qué espera hacer en el año 2025? Cuando termine este programa vamos a grabar el siguiente y les invitamos para que estén muy pendientes de ello. Gracias por la sintonía, por la confianza, por la credibilidad. Gracias por ver el video.